Hola, mi nombre es Estepanía Cadavida Ayala, mujer joven afroantioqueña y mujer emprendedora. Actualmente resido en el municipio de Girardota, municipio del cual también viene mi familia. Nuestra historia da inicios en la vereda San Andrés, de allí proviene toda mi familia por parte de mi padre. La familia por parte de mi madre proviene de los municipios Santa Rosa de Osos, Angostura y Bajando hasta llegar hasta el municipio de Girardota. Todos mis ancestros provienen de la vereda San Andrés, ubicada en el municipio de Girardota. Vereda en la cual históricamente hemos tenido mucha riqueza cultural, gastronómica, musical. Este territorio era un palenque, actualmente lo conocemos simplemente como el territorio de San Andrés o la vereda San Andrés, pero hace muchos años fue un palenque. Gracias. 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 Gracias.